Iniciar esta cuarta hora de noticias saludando a nuestro compañero Raúl Barbarán. Él está en Ciudad de Guaraz, en la región de Ancash, para traer todos los detalles de lo que sucede en esta importante región. 9 de la mañana, en punto. Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias compañeros en Estudios Centrales. A esta hora de la mañana nosotros nos encontramos en la vía Paria-Huilcaguaín, en el Distrito de Independencia, y donde lamentablemente podemos observar que a pesar que el gobierno regional anunció el reinicio de esta importante obra, son alrededor de 7 kilómetros de esta vía que se tiene que trabajar tanto en el mejoramiento como en el asfaltado, pero lamentablemente el gobierno regional, como bien lo indica la empresa a cargo de esta obra, no está viendo el tema del ingeniero residente, y esto hace que esta obra no pueda reiniciarse. Vemos en imágenes, compañeros, que tanto la maquinaria y el personal, todos están predispuestos ya a empezar los trabajos, pero lamentablemente el gobierno regional no termina con el tema de nombrar al residente de obra para que se reinicie esta importante obra en beneficio de las familias del Distrito de Independencia, así como también de los turistas que llegan a esta zona, ya que cabe indicar, compañeros, que estamos cerca al sitio arqueológico de Wilkawaín, y por ende es muy importante el asfaltado de esta vía. Ingeniero Antonio, buenos días, coméntenos, ¿por qué no se reinician los trabajos en esta obra? Muy buenos días, en primer lugar agradecer a la prensa, a Solteví, y gracias por la visita. Falta de residentes de obra, en lo que estamos ahí un poco suspendidos, y un poco también muy preocupados, así como usted lo ve, toda la flota de maquinaria que nos encuentra, horas de máquinas, todo ello nos está perjudicando por falta de aprobación de parte del gobierno regional de Ancash. Me preocupa por temas residentes de obra. Esta obra hace una semana supuestamente se debió reiniciar. El problema, como usted lo indica, es la falta de un residente que lo nombra el gobierno regional, en este caso. Sí, correcto. El día 30 hemos reiniciado, 30 de noviembre hemos reiniciado la obra, pero va a ser los términos acondicionados de ellos, de que ya estamos de inicio, pero era que nos aprueben la parte residente de obra. ¿Qué solicitar al gobierno regional en estos momentos? Simplemente diría que se apruebe inmediato a resolver parte de lo que es la aprobación de residentes de obra, inmediato, para poder darle inicio de obra, porque ahora, como usted lo ve, estamos con toda la flota de maquinaria, con ganas de trabajar y terminar esta obra, gran, importante para los pobladores. Claro, el no reinicio de esta obra perjudica a la población, a los turistas, ya que esta es una vía muy importante en el Distrito de Independencia. Así es, así es. Aquí hay más de 18 caceríos de pobladores de acá, de Paria, Huilcahuayín, y por lo tanto, no se perjudica, pues, cada día que más que pase, ¿no? Y a lo paso también nos perjudica, estamos con penalidades de la obra. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, en imágenes entonces, compañeros, podemos registrar que ya están aquí, tanto el personal, la maquinaria, y lamentablemente no se puede reiniciar esta obra como lo anunció el gobierno regional, debido a que el gobierno regional no nombra al ingeniero residente de esta importante obra, como es el asfaltado de la vía Paria-Huilcahuayín. Son siete kilómetros que urgen ya el reinicio de los trabajos para en beneficio de la población del Distrito de Independencia. Es la información, compañeros, con ustedes en Estudios Centrales.